Choclete. Lis, lis. Lis. Choclete sit. Lis, sit. Lulos. Uuuuh! Filse, filse! Choclete doctors. Lis, lis. Choclete sit. Lis? Sit ? Lulos. Uuuuh! píste píste oh my god oh no no ok ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡por qué! ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!